Tras el pesaje de la cartelera de artes marciales mixtas NFC 75, que se realizará este viernes 24 de junio en Plaza 101, Denzel el Negro Penglas y su rival Jefferson Zapata marcaron la categoría de las 125 libras y están preparados para enfrentarse por el título amateur de este peso. Un reto que tengo que asumirlo porque el campeón es el campeón y tiene que pelear con el que le pongan y pues para eso vengo bien preparado, para dar un excelente espectáculo y llevar a cargo y llevar a Ciudad Santino el título. Bueno, no me considero favorito, todo puede pasar en el octavo, ¿no? Y a dar una dura pelea porque él sé que viene preparado y yo soy un tipo duro y mi estilo es el striker y nos vamos a dar con todo, como dicen. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de pelear por el título y ya venimos preparados para esto y primeramente dar las gracias a mi entrenador, a Morlan y a ustedes también por estar aquí en el presente y vamos a dar una buena pelea. Ya estamos invitando desde hoy para la cartelera NFC 75 que se va a realizar como siempre en Plaza 101. A partir de las 7 de la noche abrimos puertas, las entradas siguen igual. A las entradas siempre 300 Córdoba VIP y a 150 Córdoba entrada general. Esperamos siempre un full total y esperamos en Dios que nos llueva. El negro Penglas tiene un récord de 4 ganadas, 2 perdidas. Este muchacho es de Esteliz, muy aguerrido. Y Jefferson Zapata porque lleva un récord de 9 peleas ganadas, 2 perdidas. Esta es la pelea estelar, todo el mundo está comentando que va a ser una excelente pelea. Así que esperamos lo mejor de ellos, Iván Sabaná. En esta cartelera la verdad me siento agradecido por estar participando este año y estaré dando todo por todo mañana y le agradezco a la gente de mi pueblo que me está apoyando, a Marvin Nicoya que es mi entrenador ahí en Carazos. Y la verdad que me siento muy agradecido con este equipo de boxeo y estaremos dando todo por todo aquí en Managua. También estarán en acción Luis Alegría en 135 frente a Otoniel Fornos. En total serán 7 combates.